¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Virginia Cabello, me conocéis como NaviKai y hoy vamos a hacer un vídeo hablando de la rutina facial básica hicimos ya anteriormente un vídeo de una rutina para principiantes y hoy toca la básica que ya es con un poquito más nada, yo decirte que soy una amante de la belleza y el bienestar y que lo que me gusta es tus resultados, que tengas unos resultados buenísimos en tu rutina y que voy a ir subiendo rutinas y que se vaya adaptando alguna para ti, eso me haría super feliz hoy vamos a ir, como he dicho, con la básica pues nada, si quieres saber en qué consiste una rutina facial básica quédate a ver el vídeo que comenzamos y si has pasado nuevo o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal es gratuito y me haces muy feliz quédate a ver el vídeo que comenzamos esta rutina facial es para ti si tienes inquietudes, si quieres una piel ya un poquito más tratada, más cuidada y sobre todo ya que quieres unos resultados ya como nos lo merecemos porque ya hemos hecho la rutina de principiantes, ya la sabemos hacer y como que queremos ese puntito más bueno, como siempre digo, el primer paso siempre es una buena higiene de la piel una buena limpieza, eso da igual la rutina que sea, acuérdate, es super importante da igual que sea por la mañana, que sea por la tarde, la piel tiene que estar limpia siempre lo digo, por la noche la piel se regenera, va soltando toxinas, grasita y entonces si no la lavamos con un limpiador adecuado pues todo se va a quedar ahí y no va a ser el tratamiento los resultados que queremos esperar de él porque claro, tú imagínate toda la grasa, todo por ahí que le pongas todo encima y lavarse con agua no es suficiente y con un jabón que no sea apropiado para ti tampoco es suficiente o sea que primero, si es por la mañana, un limpiador en base de agua te va a venir de maravilla para dejar una piel super limpia el paso 2, como siempre digo, un tónico una bruma, algo que nos aporte esa hidratación, esa jugosidad a la piel nos restaura el pH y ya es que yo noto enseguida mi piel bien hidratada, bien cuidada es que yo digo que hasta que no me pongo el tónico no soy yo, como que me falta algo es un paso primordial, acuérdate bueno, otro paso que yo considero muy 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 importante es un buen serum ¿qué quiere decir un buen serum? pues un buen serum es el serum que se adapta a tus necesidades ya está porque ten en cuenta que es allí donde está el tratamiento el serum actúa, se dice que actúa de dentro hacia afuera porque el peso molecular es muy bajo y entonces llega a capas más profundas de la piel y ahí es donde actúa el tratamiento por eso tiene que ser un serum que sea adecuado para ti si tú no sabes cuál es seguramente tu estetición, tu asesora de belleza sabrá cómo tienes la piel y sabrá en cada momento que serum es el que te tiene que adaptar a ti te lo dirá porque eso es importante ahí es donde está el tratamiento puede ser que tienes líneas de expresión que quieres una antiedad que quieres para manchitas que tienes grasita entonces es un poquito estudiar tu piel y adaptarse a tu necesidad el serum que a ti te va bien un paso súper importante vale, ahí es donde hemos dicho que está el tratamiento en el serum que es el tercer paso el tratamiento cuarto paso pues yo para mí como sabéis también es cuidarse el contorno del ojo es una zona muy sensible y no se puede tratar con cualquier cosa como ya dije en la rutina la principal en la que es de principiantes si tú le pones una crema que no es adecuada nos puede tener hasta que se nos haga bolsas entonces imaginaros la importancia que tiene de poner un buen serum hay una buena cremita un buen serum sí, para el contorno de ojos algo específico para esa zona muy, muy, muy importante porque es eso vamos a tratar las ojeras vamos a tratar bolsas vamos a tratar el párpado caído vamos a tratar las arruguitas entonces es muy importante luego como digo es una buena hidratación una cremita que nos hidrate eso lo que hace también es que nos protege de los agentes externos de la contaminación de polución de todo lo que hay en exterior al ponerte como una barrera pues ya estás protegida a la vez que hidratada entonces es muy importante y antes ya hemos puesto el serum que es el tratamiento entonces ya tenemos la hidratación y el paso 6 sería una protección facial es muy importante siempre salir a la calle con una buena protección facial haré un vídeo solo explicando esto porque es un tema serio y muy importante y os explicaré un poquito todo para que lo vayáis entendiendo y veréis de lo bien que va a ponerse tu crema de protección solar lo importante que es y los beneficios que tiene porque nos previene de manchas y de antevejecimiento o sea que si o si a que las necesitas en tu vida pues haré un vídeo diciendo como se tiene que poner cual te aconsejo entonces es imprescindible pues nada tenemos una limpieza de cutis eso es lo primero tenemos un tónico para mi es importantísimo tener el ya preparada la piel para lo que luego nos pongamos encima un serum que nos hace de tratamiento y ahí es donde tenemos que poner los principios activos del problemilla entre comillas que tenemos en la piel vale luego una buena hidratación para que nos haga de barrera protectora y que a la vez nos hidrate y una protección solar que ya lo explicaré en otro vídeo pero es muy muy importante el sol produce mucho daño en la piel y nadie quiere manchas ni envejecimiento ni nada de eso todo fuera pues nada esto ha sido mi mi rutina básica ya tienes dos rutinas imagínate que no has empezado nunca a poner nada que eres joven que te da pereza tienes una rutina para principiantes esta ya es un poquito más avanzada y ya iremos haciendo otras rutinas para ver cuál se te adapta mejor y cuál es la que tú quieres usar elegir para tu tipo de piel para tus necesidades pues nada me despido de vosotros que os quiero muchísimo nos vemos la semana que viene y acordaros el cuidado de la piel es súper importante la piel tiene que estar siempre bien hidratada protegida limpia y bien cuidada que os quiero mucho y nos vemos la semana que viene chaito bye chaito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.